Hola, buen día, Ramiro, para vos y para todos. Y bueno, en la jornada de ayer hubo anuncios por parte del presidente de la Nación. Nosotros queremos saber qué va a pasar con la presencialidad de las clases. Por eso vamos a conversar con el ministro de Educación de la provincia, Juan Pablo Lichmájer, para que nos comente qué va a pasar. Buen día, bueno. ¿Qué va a pasar a partir de lo que tiene que ver con los anuncios del presidente en la jornada de ayer? También por parte del ministro de la Nación que anunció la presencialidad. Bueno, queremos que nos aclare el panorama. Bueno, primero el presidente se refirió ayer al tema educativo y en términos muy concretos. Y es que todos los esfuerzos que se están haciendo, incluidas las restricciones que anunció, que tienen que ver básicamente con actividades de carácter social, son precisamente para proteger y para cuidar la presencialidad. Es decir, el objetivo sigue siendo exactamente el mismo. Sostener la presencialidad cuidada en las escuelas. Precisamente las medidas de ayer apuntan a eso. Y ratifican un poco lo que veníamos viendo. Porque nosotros veníamos diciendo que dentro de la escuela, en la escuela, los protocolos se cumplen. Y que precisamente el problema que se verificaba era en los lugares de no cumplimiento del protocolo que podían terminar afectando a la escuela. Entonces, en ese sentido, valoramos mucho los anuncios del presidente, porque creo que van en la dirección de proteger la presencialidad precisamente instando y estableciendo restricciones en otros aspectos, sobre todo que tienen que ver con actividades sociales, que podrían afectar. Aquí hay que entender algo que es muy importante. Y es que la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas a través de UNICEF y de UNESCO, el Ministerio de Salud de la Nación y el Ciprosa Provincial, han claramente manifestado, primero, que la escuela no es un foco de contagio y propagación. También, que el principal problema está en otros ámbitos, que son algunos de los que se ha referido el presidente en el día de ayer. Pero también estos organismos internacionales, nacionales y provinciales, han manifestado que las escuelas son insustituibles en el combate, la lucha contra situaciones que la propia pandemia genera. Me refiero a situaciones de pobreza, situaciones de exclusión, situaciones de violencia de género, donde más del 50% de nuestros alumnas son mujeres que viven circunstancias difíciles, niños o niñas que viven circunstancias de violencia de género, como también así maestras. Donde la escuela es también, nunca nos olvidemos, una situación de contención alimentaria. ¿Para cuánto? Para 10 millones de argentinos y argentinas, alumnos y alumnas que tiene este país. Entonces, la escuela es precisamente la barrera de contención, de ayuda, para esos 10 millones de niños, niñas y jóvenes que asisten a las escuelas. Esto es lo que se ha acordado también en el Consejo Federal de Educación, es importante, y creo que hay que destacar un aspecto. En el Consejo Federal están representadas las 24 jurisdicciones de la Argentina, las 24 provincias. Naturalmente, al decir esto, va de suyo, de que hay provincias en las que gobierna el Frente de Todos, hay provincias en las que gobierna la Unión Cívica Radical, hay provincias en las que gobierna la Alianza Juntos por el Cambio. Pero en términos de educación, no hay grieta. Todas y todos hemos estado de acuerdo en el Consejo Federal, todos los ministros y ministras, y lo hemos hecho público en un comunicado, respecto de que hay que poner el máximo esfuerzo para sostener la presencialidad cuidada. Por otro lado, se ha manifestado con claridad que es vital el cumplimiento de los protocolos. En las escuelas, los protocolos se están cumpliendo. Vaya aquí el llamamiento, el pedido encarecido a las familias, a la sociedad en general, de extremar las medidas de cuidado para no terminar afectando la escuela. Si afectamos la escuela, afectamos a esos 10 millones de niños, niñas y jóvenes a los que hacía mención. Ahora, ministro, usted hace referencia a las actividades sociales que precisamente han llevado a la cantidad de casos que se están aconteciendo. ¿Cómo se ha trabajado desde la escuela precisamente para tratar de contener algunas burbujas que lamentablemente fueron afectadas? Bueno, con respecto a lo que es burbujas, nosotros tenemos desarrollado el centro de monitoreo provincial que se actualiza día a día. Vamos a explicar brevemente qué es una burbuja. Una burbuja es una manera de organizarnos. Esto es, este docente trabaja con este grupo de alumnos y alumnas en este sector del establecimiento, en este sector de la escuela, utiliza este sanitario y hace el recreo en este horario. ¿Eso para qué nos sirve? Para dos cosas. Primero, para que dentro de esa burbuja, de ese grupo, se mantengan los cuatro factores centrales de cuidado. Esto es, el uso del barbijo, el distanciamiento social, el lavado de manos y la ventilación. Y a la vez permite que esa burbuja no se relacione con otras burbujas. Al día de hoy, lo que nos muestra el centro de monitoreo de COVID-19 es que el total de burbujas que hay es 27.390. Es decir, prácticamente 27.400 en toda la provincia. Se encuentran preventivamente aisladas, al día de hoy, 181, que representan el 0,66%. Es decir, es inferior al 1% del total de burbujas. Y otro dato muy importante es que burbujas que estaban aisladas y que han vuelto a la actividad son 202. ¿Por qué pueden volver a la actividad esas 202 burbujas? Porque, como viene sosteniendo el ministro nacional, la ministra nacional de salud, no es la escuela un ámbito de propagación. Por eso es que la burbuja, una vez hecho el aislamiento preventivo, puede volver. No obstante, la única posibilidad de sostener esto tiene que ver con los cuidados. Yo quiero poner el énfasis, una vez más, en que en la escuela los protocolos se cumplen. Y allí destacar el trabajo de supervisoras, directoras, docentes, familias y alumnos que están haciendo un trabajo muy meticuloso de cumplimiento del protocolo. E incluso de la figura de los vigías escolares, que son el referente COVID que hay en cada una de las escuelas para trabajar sobre este tema. Pero necesitamos de la ayuda de la sociedad para cuidar la escuela. Ahora, con respecto a los docentes, usted hace referencia, ¿cómo avanza la vacunación? Bueno, avanza a paso firme. Al día de hoy, partimos ya de 8.600 docentes vacunados. Vamos a estar llegando en el curso del día o de los próximos días a 9.000 docentes. Aquí hay que destacar dos cosas. La primera, la decisión del presidente Alberto Fernández de incluir a los docentes como grupo prioritario. Y grupo esencial, lo somos. Yo digo, bueno, por un lado hay que cuidar a los más viejitos y por otro lado hay que cuidar a los niños y niñas. Bueno, la docencia es quien cuida a los niños, niñas y jóvenes del país. Y la escuela es quien los cuida. Entonces, por eso es que somos esenciales y por eso es que se los coloca en un lugar prioritario en materia de vacunación. La primera etapa, digo, hasta el momento, 8.600, vamos a estar llegando a los 9.000 en el curso de hoy, mañana. Y la primera etapa completa de vacunación abarca 12.700 docentes aproximadamente. Una vez que se cumple esa etapa, ya se pasa a la fase 2, que naturalmente abarca a otros docentes de otros ciclos, de otras, bueno, características, digamos, del sistema. Y que lo va indicando al cronograma el gobierno nacional. Bien, chicos. Allí estábamos escuchando al ministro de Educación de la provincia, precisamente de lo que tiene que ver con la presencialidad. Más allá del aumento de casos, la provincia va a continuar, al igual que el país, con las clases, porque este no es su lugar de contagio. Si no son los lugares sociales que precisamente van a comenzar con esta restricción. Como bien lo decía el ministro, están trabajando en lo que respecta... Romy, con respecto a la cantidad de docentes vacunados, que es muy alta, ¿qué porcentaje es ese número? ¿Qué número arroja en porcentual? Le podés consultar al ministro. Desde el piso nos consultan el porcentaje de ministros que ya fueron vacunados, en lo que respecta a los números que se ha dado. ¿El porcentaje de docentes? Sí, el porcentaje de docentes. Bueno, si uno toma los docentes que están, digamos, en actividad, nosotros al llegar a 9.000 vacunados, que va a ser esta semana, ya estamos superando el 30%. Desde que se ha iniciado y tomamos que vamos prácticamente un mes. Entonces, el ritmo es, bueno, naturalmente, ese ritmo viene sostenido y vamos a llegar, esta es la planificación, a la vacunación del total de la docencia, a medida que vaya avanzando naturalmente el cronograma. Lo primero es completar la fase 1, que son 12.700 docentes, que ya representa más del 40%, el 45% del total. También llega a todos los docentes que comprenden lo que es alta montaña, pero bueno, también es una consulta. ¿Todos los docentes están comprendidos en esta primera etapa? Lo que todos los docentes están comprendidos en el plan de vacunación. Luego, el Ministerio de Educación de la Nación, en lo que es el acuerdo federal, ha establecido prioridades o un cronograma. Dentro de ese cronograma se ha empezado por los docentes del ciclo inicial y del primer ciclo de la primaria. Se han incluido a los docentes de educación especial y también a supervisoras y directivos y a aquellos que naturalmente tienen contacto más directo. Luego, se pasará a una segunda fase, donde se van incluyendo otros de los estamentos docentes. Hemos iniciado también la vacunación de personal auxiliar, que está en las escuelas, que es un tema muy importante. Como así también, bueno, ya a través del sistema provincial de salud, se está avanzando en la vacunación tanto de docentes que pertenecen a las escuelas municipales, como de docentes que pertenecen a las escuelas experimentales de la Universidad Nacional de Tucumán. Muchísimas gracias. A ustedes. Bien, chicas, así escuchábamos entonces al ministro de Educación de la provincia, Juan Pablo Lichmacher. Un abrazo por al ministro Juan Pablo Lichmacher y en Romy Graves.